Simplemente la policía no es que no actúe, es que no le dejan actuar. ¿Y por qué? Porque al gobierno de turno le conviene que exista esa inseguridad, porque tiene en sus manos el erradicar eso, pero no quiere. ¿Qué es la policía? De esa papeleta que va a meter en el sobre y comprobar si efectivamente su madre o él mismo, porque yo también, si hasta yo como policía he sentido miedo en algunas ocasiones, en ciertas situaciones, en ciertos lugares que son casi lugares no go, de no poder entrar gente decente, de gente de orden. ¿Por qué? Porque se te ve la pinta y eres objetivo número uno, te marcan en la diana, en la espalda, nada más entre hasta zona no go, porque hay ciudades no go, efectivamente donde la policía no entra regularmente, porque los políticos no quieren que entren, porque ahí son sus cuotos de votos que tiene para utilizarlo cuando lo necesite. No quieren enfrentarse a esa gente, porque si su policía se enfrenta, significa que se enfrenta a ellos, por lo tanto, le pierden votos. Por lo tanto, no deja que utilice. Pues los ciudadanos, también existen zonas no go, por ejemplo, lo que te decía Orlando, de una estación de autobuses a una hora determinada, es una zona no go, porque ahí solamente están, están entre los valientes, los que van en grupo, protegidos por tu mañana, porque si no, no pueden entrar en esa zona. Existen ahora momentos, zonas, existen barrios, incluso existe como en Barcelona, ciudades no go, donde es zona privada. Y es lo que hablábamos, como decía Blesa, efectivamente, inmigración no es sinónimo de delincuencia, pero sí el crimen o delincuencia, sí está afectado por una inmigración descontrolada, una inmigración ilegal. Y eso es así. Y está más que estudiado, nomás que tenemos que ir a la ciencia criminal para verlo. En una sociedad donde somos cinco, vienen diez, y los cinco inmediatamente desaparecen, porque los diez absorben. Estamos, están viniendo miles y miles y miles de personas, con otra cultura, otra religión, otros parámetros, otra manera de entender la sociedad, que son tantos santos, que no son, no se absorben, no participan en la sociedad, sino que la sociedad lo acoge tal como vienen. Es más, se les dice tranquilamente, nosotros lo que queremos es que ustedes respeten nuestras leyes. Y entonces dicen, bueno, nosotros las respetamos, pero no significa que las compartamos. Y lo que tenemos que decirle a esta sociedad, estamos hablando de los que vienen y los que están, pero se mestiza, que también tenemos montones de gente del país, que es normal, mucha juventud en la calle, mucha gente buscando grupos, ideologías, formas de pensar, de sentirse integrado en algún sitio, termina participando en estas culturas que vienen. Y en vez de fusionarse los ciudadanos que vienen y formar parte del país, lo que hace es que cambia a la gente del país y se forma las comunidades que estamos hablando en los zonas no-go, donde todo el mundo participa de una idea, de una forma de pensar, etcétera, etcétera. Lo que hablábamos aquí, y es el momento en que estamos, nosotros no es que no hubiésemos recibido la avalancha de inmigración como recibieron Europa en general, Suecia, Finlandia, Inglaterra, sino que nosotros como españoles recibimos una avalancha de inmigración que fue la primera que recibió todo el mundo, pero que fue sudamericana, por lo tanto participábamos de su cultura, ellos participaban de la nuestra, participábamos del idioma, incluso participábamos de la religión. Entonces, en general, toda esa cultura no afectó a la ciudadanía en general, a la española en general, solamente las segundas generaciones, en forma de bandas latinas, es la que se ha creado o se han constituido como una delincuencia foránea, que se ha constituido aquí en España, y que se mantiene o se ha mantenido en el tiempo, pero lo que fue, no hubo un shock, no hubo un crack con las oleadas de gente inmigrante, lo que sí ha habido ahora es gente inmigrante de otros países, con otra religión, y con una religión que es una religión política, una religión de pacto de actuación, de obligada actuación, y esa religión que es política, les obliga, no es como el cristianismo que dice algo que te da la gana, y a mí no me tocan las narices con otra mejilla, etcétera, etcétera, es otra manera de ver la cosa. Es más, están acostumbrados, porque son países fallidos, donde hay dictadura, donde la violencia es la manera de progresar dentro, pues se traen aquí esa misma cultura, y si no es absorbida por nuestra cultura, eso no es uno que absorbe la cultura nuestra y mete en la suya, mete en la suya que es, pues, crecer a base de violencia, crecer a base de yo impongo mi norma, etcétera, pero lo que estamos hablando, todos hemos visitado países, bueno, ciudades, en España, donde vemos que no existen mujeres en la calle, solamente hay hombres, solamente se deja a la mujer hacer una serie de cosas, y siempre está patada y cubierta con velos, etcétera, etcétera, estamos viéndolo y estamos permitiéndolo, son las ciudades no go, ahí no puedes entrar, ya es la cultura saria la que forma parte de allí, ahí no haces tú nada, ni la policía, ni nadie, está claro que no hace porque los políticos han dejado que eso se creara, y no deja que eso lo cambiemos, porque, ¿cómo no lo dejan? Pues diciendo que todo va bien, todo va fantástico, no pasa nada, antes había mucho más crimen que ahora, ahora no hay tanto crimen, todo está fantástico, vivimos una sociedad de libertad, y los que están diciendo eso son exagerados o pretenden o seguir una serie de pautas porque son unos fascistas, porque son unos exagerados, porque son lo que quieran ser, ¿cuándo es la realidad? Ah, porque lo demuestran luego con datos, pero datos falsificados, datos estadísticos que son unos datos que son, como lo hemos estado diciéndolo, como han dicho muchos compañeros que van diciéndolo por ahí, y eso es cierto porque yo he tenido que hacer estadística en mi profesión. Si tú coges 10 delitos de robo y 20 delitos de, ahora sí delitos de hurtos, y mañana resulta que en vez de 20 delitos de hurto, resulta que son menos, pues el que hace la estadística intentará que a pesar de que ahora mismo son más delitos de robo, o robo con violencia que hurto, pero los delitos son los mismos, son 30, y sigue diciendo que son 30, es más, es posible que haya bajado hasta 28, y encima te dice que ha bajado los delitos, pero claro, bajado los delitos, los delitos flojos, pero los delitos de sangre, los delitos violentos han crecido, ellos te dicen que no, que antes eran 30 y ahora son 28, pero es que antes eran 30 porque 20 de ellos eran hurto, eran pequeños estafas o cosas que, siendo importante, no era tan trascendente como la violencia, como la muerte, como el homicidio, como la agresión sexual en manada, etcétera, etcétera. Y esto lo vende, dentro de la estadística, de manera que el interés es un gran político, y al ciudadano le vende el mensaje de que no pasa nada y que todo está fantástico, y es mentira, el crimen ha crecido excepcionalmente, muchísimo, y estamos, y la ley, perdón, la ley, la política criminal, digamos la actuación policial, la investigación, la ciencia policial, no ha avanzado en la práctica, en la teoría sí, porque existe en técnica y procedimiento para solucionar todo esto, pero no quieren realizarlo, no quieren que lo llevemos a cabo los policías. Por eso coge a los más tontos, a los que es la policía de oficina, y lo pone en cabeza, y lo pone en zona directiva, en órganos directivos. Y a los policías que son operativos, tácticos, no despiden, como estamos hablando, como el Samuel, como el otro inspector jefe, etcétera, a la puta Rubén. ¿Por qué? Porque dicen verdades, porque dicen lo que hay. Y esa versión no la quiere que se esté diciendo, pero esa es la verdad. Y si dijera que no me consta, pero que yo he estado dentro, he visto las tripas y me consta, que eso es como están diciendo los compañeros y como se dice en este momento. ¿Existen maneras de solucionar problemas? Sí. ¿Se sabe cómo hacerlo? Sí, porque es que ha pasado, y se ha solucionado en algunos sitios. ¿Por qué no se soluciona aquí? Porque políticamente no se quiere. Y seguirá habiendo compañeros muertos, agredidos, atacados, etcétera, etcétera. Y tendríamos pocas leyes que nos protejan, o ninguna que nos proteja, incluso van a mermar las leyes de esto, porque hablaba el compañero de la persona, el tema de la culpa, eso era simplemente, era un presunto robo con violencia, que hubiera un robo, porque ha roto la red de la casa, con agravante de que mi domicilio, incluso con escala, con fin, etcétera, y era un robo nomás, alguien se metía en mi casa y se le detenía, y si encima se quedaba el gas, pues entonces... Y ahora, no, no, es que el derecho fundamental de... Vamos a ver una cosa, ¿cómo puede ser que usted esté hablando de derechos fundamentales? Si insisto en un derecho fundamental, déselo, pero a la costa de mi casa, déselo usted, o pague usted lo que yo me tenía que pagar, me debe 20.000 euros de aquel que no me paga, déselo usted, y ya tiene usted, ya está diseñando una casa, no. Es que usted tiene que poner su casa y punto, ¿eh? Y así quieren solucionar problemas, porque no quieren solucionar los problemas. Por eso yo decía, y a mí me da absolutamente igual, porque no me caso absolutamente con nadie. Tenemos 28, es la primera, y luego estarán las segundas lesiones, lean los programas. No, a ustedes, que seguramente vendrán de vuelta de todas esas cosas y estarán acostumbrados. Pero los compañeros, que lo digan, que lo fomenten, que lean los programas, y que crean que es mejor que lo utilicen. Pero que si su programa dice otra cosa, que es la que estamos diciendo aquí, que lo verifique, que lo compruebe, y que no sean tontos, porque esto va a haber más de lo mismo. Todo el mundo se va a querer perpetuar en la poltrona, ganarse los sueldos como políticos, y no solucionar ningún problema. Y nosotros dejaremos mañana la profesión, porque seremos mayores. En algún sitio nos darán un golpe, en una cadena, y quedaremos con una cadena rota por ahí, porque las aceras están tomadas, porque no podemos cruzar, porque los patines, porque, en fin, tenemos una sociedad, violencia en todos sitios, en todas esquinas. Y cuando no es la violencia de la criminalidad, tenemos violencia institucional por todos sitios, como es lo que está diciendo ahora, que nadie es capaz de arreglar su paga de la seguridad social, porque no es capaz de nadie de atenderla, en una oficina. O sea, el mismo Estado se ha cerrado para no atender a los ciudadanos. Y, al final, nosotros en la calle, dándome cuenta con toda esta gente. Bueno, vamos a escuchar a José, que se acaba de incorporar. No sé si sabes de qué estábamos hablando. La verdad, por lo que he escuchado un poquito, referente al tema de la criminalidad, de que ha aumentado, por el tema de que, claro, que todo se camufla, lo que es el tema de estadística, lo que es en los despachos. Y, evidentemente, las estadísticas policiales hay que verlas desde las comisarías. Está claro, tiene que ser mucho más estática que no en un sillón, desde el despacho. Y por el hecho de que estos mandos superiores pues están lo que es a la orden de un político, ¿no? Que realmente, para que, para que realmente el político, pues, no vea que, que la ciudadanía, en este caso, es de que haya crecido esa criminalidad para que ellos vean que, en este caso, este país es seguro, ¿no? Y, claro, y la verdad que, referente al tema de las culturas que tanto lo que es latinoamericana como en otros países, como el caso de lo que es Marruecos y todo referente a otras culturas que no, que no son tan arriesgadas a lo que es a nuestra cultura, pues, claro, es lo que ha dicho lo que es su director, ¿no? De la vez, que realmente aquí no se, no se le exige lo que es como decir una formación respectivamente a este tipo de gente para que comprendan que aquí, pues, no es igual como en sus países, que evidentemente han sufrido una dictadura y ellos, pues, lo toman como eso mismo, ¿no? Como una cultura, como el hecho de decir que ellos mismos lo hacen porque lo han vivido en sus países y claro, y si tú vas a un país, pues, tienes que amordearte lo que es a la cultura y a las leyes del país y no lo que es a las leyes y a la cultura de tu país porque, obviamente, tienes que convivir y la convivencia supone eso, de que se respete tanto unos como otros y es que aquí, por ejemplo, el tema de la institución policial no se respeta. El tema de las bandas latinas y todo eso, tanto, quiero decir, tanto lo que es la policía o a los migrantes de seguridad, no hay un respeto mutuo como, por ejemplo, en sus países yo por el caso de que hay policías que ellos mismos ni se respetan, ¿no? Porque o hay mucha corrupción, el tema de que no tienen ese respeto en sus países, pues parece que lo toman como que la policía es igual en todo el mundo y no así y claro y ese es el problema, ¿no? Que aquí cada vez va creciendo más estos grupos, ya hay ciudades que ya abarca lo que es barrios enteros, en caso, por ejemplo, de Francia o países como Francia o como Londres, pues ya hay bastantes barrios que ahí ni la policía entra, ¿no? Que ya se crean ellos lo que es cerrado y claro, evidentemente hay ciudadanos que se tienen que ir de esos barrios porque esa convivencia es imposible de tenerlas con ellos. Realmente, entonces, estamos viendo en este país igual, lo mismo, estamos viendo que ciudades como Barcelona y Madrid están creciendo esos barrios y la gente se están yendo porque obviamente no pueden convivir con este tipo de gente, está claro. Entonces, sobre todo eso, él da un cambio a lo que es al tema de la seguridad ciudadana y ya se trata, ya no es por el color político ni no, sino ya es por el bienestar de todos, de todos los que convivimos en este país que evidentemente pues tiene que ser lo que es que todos convivan y todos podemos respetarnos unos a otros y no, por ejemplo, el caso de que el tema de, por ejemplo, de las violaciones, ¿no? Si en tu país es una cultura, obviamente, por el hecho de que lo hagas en tu país, ni es cultura ni es nada, es simplemente como yo digo, es costumbre más que cultura. Es una costumbre que ellos de su antepasado y tal y cual pues van lo que es heredando, ¿no? Y claro, y el problema está en que esa costumbre se vuelve ya como una especie de ley o una especie de cultura donde realmente piensan que todo que todo vale y no es así. Usted tiene derecho a tener seguridad en estas condiciones que dice la ley. Punto. Ya, que yo no quiero porque no quiero pues no se le pone y ya está. Y cuando usted tenga problemas avise, a ver si podemos mandarle a un agente de policía que tengamos libre. A la media hora o los tres cuartos de hora llegarán por allí. Esto es caro y es como es, como dice la ley, no como quieran ustedes, carajo. Si es que el problema que tenemos es que quien vende el producto y quien recibe luego la denuncia, etcétera, etcétera, sobre esto tampoco anda muy, más bien anda muy pegadito, pero pegadito a la patrona, pegadito a lo que decide, pegadito a no movernos del sitio porque si no nos quedamos sin la patrona. Y claro, si estos son los que tienen que tomar decisiones, al final nosotros que somos los que tenemos que dar la cara y poner pellejo, siempre estaremos absolutamente igual.